Gracias por ver el video. En el Honda Center de Anaheim, Cain Velasquez ha hecho historia, convirtiéndose en el primer campeón mexicano del UFC en la categoría de peso completo. Aquí en la azotea de la escuela Saddleback es donde se produce la energía solar que ahorra a la comunidad millones de dólares cada año y produce más del 75% de la energía que usa la escuela. Una ex guardia de seguridad en el Trinity Broadcasting Network de Costa Mesa, llamado Robert Shorter, fue arrestado el domingo pasado por robo después de que alguien reportó a la policía un sospechoso en la propiedad. Y una combinación de colores, aromas y sobre todo de alegría se ofreció en vivo en la calle 4 durante la celebración de las fiestas patrias. Y ahora pasamos al mundo del entretenimiento con María Anaya. Bienvenida María. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan un lindo fin de semana. Gracias por ver el video.